de la tarde con 47 minutos, ya estamos de regreso y es momento de hablar de la movilidad en dos ruedas y mi querido Pablo te fuiste a Puebla justamente para probar en el trayecto esta BMW R 1300 GS. Una motocicleta obviamente de reciente manufactura se presentó en 2023 a los mercados internacionales y a lo largo de este año comenzó a debutar en otros mercados incluido el de México, un cambio completamente de generación pero que mantiene los ingredientes fundamentales que han hecho de esta moto uno de los referentes. ¿A qué me refiero? Evidentemente el motor boxer que ahora equipa esta motocicleta, la transmisión final por cardán o por flecha y obviamente suspensiones más robustas y con recorridos mucho más largos, esto para poder enfrentar de mejor forma cuando tienes ganas de salirte del asfalto. Y otro de los datos importantes, debuta buena cantidad de tecnología nueva en BMW Motorrad pero también debuta este motor que si bien es el boxer pero fue modificado a profundidad para entregar 145 caballos de fuerza y se posiciona como el motor boxer de BMW más potente fabricado hasta la fecha, no el más grande pero si el más potente, el más grande lo tiene la familia R18 con el motor boxer de 1800 centímetros cúbicos, este es 1300. Importante decir que el tamaño del motor no lo incrementaron, pasó de 1250 a 1300, no haciendo más grande el diámetro del pistón sino haciendo un poquito más largo el recorrido justamente del pistón con el cilindro y ahí ganas en volumen y es así como llegan a este propulsor. Pero vamos a ver el material, muy interesante y una prueba muy educativa. Veamos esta cápsula que preparaste. MW Motorrad viene de un 2023 de importantes celebraciones pues la firma alemana cumplió 100 años de fabricar motocicletas tomando como punto de partida la legendaria R32 de 1923, obra del ingeniero aeronáutico Max Fritz quien en un principio se había negado a construir algo parecido a un automóvil, una motocicleta o camión pero finalmente accedió a construir lo que la compañía quería y probablemente tenía que hacer para mantenerse a flote. Recordemos que de ese episodio histórico se derivaron dos versiones especiales denominadas 100 años que tomaron como referencia dos de sus modelos ya conocidos, la R90 y la R18. Ahora parece que los éxitos continúan pues 2024 se ha convertido en otro año histórico para la compañía ya que en un periodo corto de tiempo presentó la actualización de buena parte de su portafolio de productos incluidas las F800GS, F900GS, R1300GS, R12 y R1290. Tuvimos la oportunidad de poner a prueba la R1300GS, la Maxi Trail de la firma alemana que tantas alegrías le ha dado desde que nació el concepto con la R80GS en la década de los 80. De primera mano luce imponente y aunque algunos cambios son perceptibles a simple vista como el diseño del faro principal, ahora con una nueva firma lumínica, lo cierto es que se mantiene fiel a la receta, con elementos como el enorme tanque de combustible, la configuración del motor boxer y la generosa altura de la moto con respecto al piso. Para esta nueva generación, los ingenieros de BMW trabajaron mucho para mejorar una moto que parecía inmejorable y lo hicieron con creces. De entrada, el motor de dos cilindros de 1300 centímetros cúbicos, más liviano y compacto que produce 145 caballos de fuerza frente a los 136 anteriores y 110 libras-pie de torque es de nueva manufactura y es el bicilíndrico boxer más potente que BMW Motorrad ha producido en serie hasta la fecha, más no el más grande, pues ese título lo tiene el bloque que equipa la familia R18 de 1800 centímetros cúbicos. Además de ser más ligero y compacto, el motor ahora se une a la caja de velocidades por debajo del bloque y no por atrás, como sucedía en la R1250GS, lo que se traduce en una reducción de peso adicional, así como la disminución de la longitud total de la moto, cuya consecuencia se traduce en una mayor maniobrabilidad y confianza a los mandos, algo que pudimos experimentar en los tramos de curvas más sinuosos que enfrentamos en nuestra ruta favorita, la carretera libre a Puebla. La entrega de potencia del motor es instantánea, explosiva y prácticamente te teletransporta de una curva a otra desde cualquier régimen de revoluciones. A este comportamiento abona mucho el chasis revisado que le da sustento, pues el trabajo de los ingenieros estuvo enfocado en reducir el peso, el tamaño y la complejidad de esa estructura. De hecho, BMW aseguró que querían revertir esa tendencia aparente de que las motos de aventura se están volviendo cada vez más grandes y complejas y a nuestro parecer lo han logrado. Otro argumento que refuerza lo anterior tiene que ver con el esquema de suspensión, el cual recurre a la conocida configuración telelever al frente y paralever atrás, pero revisadas y evolucionadas, con una percepción más rígida y receptiva. Al mismo tiempo, los frenos se mejoraron, pues es el paso natural ante una máquina más potente, para la cual se instalaron pinzas radiales de cuatro pistones de nuevo desarrollo que detuvieron el ímpetu de esta máquina sin mayor esfuerzo durante nuestra prueba. La firma alemana ya está trabajando en una versión Adventure, la cual incrementará las capacidades off-road de esta moto. De hecho, la etiqueta Adventure agrega a la R1300GS suspensiones más robustas y con mayores recorridos, una mayor altura del chasis, tanque de combustible de mayor capacidad, entre otros elementos distintivos. No solo es una moto que se comporta con grandes modales en curvas y fuera del asfalto, pues también se trata de una ejecución que puede desplazarse con entera comodidad sobre autopistas, con el motor trabajando muy relajado a las 2.000 revoluciones por minuto, a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Es una gran motocicleta en toda la extensión de la palabra y que ha sabido evolucionar con el paso del tiempo para mantenerse como el referente de las motos Maxi Trails. La nueva R1300GS está disponible en nuestro mercado por un precio que inicia en 529.900 pesos para Riders. Pablo Alberto Monroy. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!